eh wey me tienen como piloto que pedo y el otro pinche ojos negros otro pinche drogadicto aquí en la verga los ojos, los ojos negros hey hey excel leon necesito mas pasta dale 20 y 20 wey, me quitas a mi cero, deja cero a mi no te creas wey tambien dale este wey eh, que chinga no a mi no wey, a jumper y a pampu cuando hay billete hay billete papa cuando te pongo a ti? mi cero wey cuanto va el pampu? jajame 50 20%, 20% no? dejame 50 Jajajaja pos queda sencido lo demacio ya te lo tiene a chinga pues si este wey no asio nada tu puta madre wey aprovechamos este misión te va a matar a la verga pappu ¿Como? Five more ¿Qué? Five more Five more Suba el automóvil de recursos Ahí está mi dos roles O dale 2525 wey, a mi dame... Oficial wey Oficial a mi Oficial a mi Oficial ¿Quieres ir con el papu? Ah, me estás diciendo pendejo o que es eso? No, osea Ya está yo, López Por no decir pendejo, dice el wey A ver Párate aquí, por favor Mira A ver, espérame Que no te vean, eh Wey, me atrope... Hijo de tu puta madre Ya te cargo la... Ahí, no, 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 ya no estoy allá, ya no estoy allá ¿Para qué mero? Te mueres puto Ahí donde está el... Enfrente Ahí, ahí mero, ahí mero wey Por ahí Bájate, bájate Espérate tantito, queda... No... Eh... No, el de... El de demolición fracasó, dice Eh wey, le disparé el pendejo y se volteó ¿Chinga tu madre? ¿Para qué chingas misión? Traerlo hasta acá si lo voy a destruir, hijos de su puta madre Mátalos wey Ah wey, está el pinche jeep también cuqui wey Ah, pues por eso me dijeron que agarrara la otra vaina esa wey Para ayudarte Mami, no sé... No mames, hay un chingo de xolos aquí No mames, hay un chingo de xolos aquí ¿Cómo ves ese pedo, Pampus? Dale, ya estamos con el... Pelonchas Yo me estoy agarrando a bolasas aquí con unos pendejos ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Espérate ¿Cómo te ayuda? Espérate verga Pues necesito agarrar el helicóptero pero había xolos ahí a la verga wey Ya se murieron aquí wey Creo que nada más eran dos Ah no, eran tres Ay, ahí te voy a ayudar ya, Excelent Ya tengo esa wey que dispara ¡Órale puñetas! Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá ¡Órale puto! Los federales también a chingar su madre, culeros ¡Órale putos! Puedo bajar aquí wey, no puedo bajar aquí ¡Quítasela ahí, pendejos! Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¿Qué wey? ¿Dónde estás, Excelent? La primera, la primera, la primera No se peguen mucho los policías, eh No voy a poder volar wey, no voy a poder volar Pendejos Sí, sí, ¿cómo no wey? Ándale, tírales, tírales tú Baja la, la de esa madre Sí, pendejo, pero si se te pegan mucho los policías Te van a meter un puetazo a la verga Venga, 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 venga No, que salgan ahí, venga una pinche policía ¡Córrele! ¡Levántalo, venga, venga! ¡Levántalo, venga! ¡Ya súbelo, súbelo! ¡Hay un pensal de ello, un pensal de ello ¡Ya me voy! Ok Mira, mira cómo escribo a estas madres que dan vueltas wey Hijo ¿Te digo algo? Ah no, opa putón Píralo, píralo, píralo Hijo 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 A su puta madre que corta verga, no puedo decir, casi me da esa Tócalo Y que caigan de mi pinche Los recojo con mis alitas Aterrizo ya Ok Vamos a pasar con la hélice que nosotros Si la hace como en el H1 y no se vea como en el H1 Porque no es H1 wey Me caigo, me caigo, me caigo Quítate pendejo no vayas a brincar Busca a tus compañeros Pues te pegas en la pinchele y te mueres wey Primera vez que los vas a la primera Oh Es que yo era en el pinche avioncito wey Waaah 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 Tranquilo pues si me dicen en el helicopteration wey Yo digo que te enojas, no te ríes Waaah Waaah Ah Qué chinoz Ahí está Dije unos mamers perdimos Waaah Aquí dices a laverga A laverga que hice Waaah Waaah Si me preocupo el P follow pero más que más que más tuviste que hacer pero tuvimos que despegar o sea dejar una zona limpia tenía bastantes malitos ahí los matamos y luego nuestro compañero y luego de ahí caímos en un hoyo negre y tuvimos que liberar un autobús una vez liberado el autobús tuvimos que entrar al barco o espérate creo que esta madre no está en orden pero bueno esas son las misiones que tuvimos que hacer también tuvimos que elevar un carro de unos cajoncitos yo y el compañero travesti y eso es todo compa esta misión tuve y si pisi barro